Vamos a ver, hay una forma de discutir pensamientos negativos, ¿vale? La discusión socrática, que va a ver si son verdades, por ejemplo Estoy muy gordo Estoy muy gordo, yo que me preguntaría, a lo mejor no estoy tan gordo, ¿no? Estoy muy gordo comparado con quién Estoy muy gordo Estoy muy gordo, lleva a otros pensamientos negativos, soy un gordo Esto, gracias, no merezco la pena Como persona Eso gracias a los modistas y los... esto que está delgado Los que comentan el deporte, entre comillas Pues, si está delgado merecen la pena como persona Y si no, no Eso te lo vende la tele y todo el mundo está de acuerdo ¿Vale? Comparado con quién Entonces, el trabajo que tienen los psicólogos es romper esos pensamientos Intentar que la persona sea un poco más compasiva consigo misma Pero vamos, si te estás masacando continuamente desde fuera Aunque eres gordo, eres gordo, eres gordo Al final te lo crees No que eres gordo, sino que puedes estar gordo Pero... Eso no te quita ningún valor como persona Hitler estaba delgado y mira O sea, que no... Comparado con quién Comparado con quién Entonces, tú puedes decir Yo peso 80 kilos Eso es algo verdad Eso es algo... Objetivo Pero decir que está gordo, está delgado Es subjetivo Y te hace daño Entonces mejor no decías Peso 80 kilos Y a partir de ahí empiezas a construir Quiero pesar menos Está muy bien Que quieras pesar menos ¿Qué voy a hacer? Para conseguirlo Ir al gimnasio Y así no lo haces Comer mejor Y te pones a hacer algo para cambiarlo Pero pensar esto No te lleva a ningún lado Te lleva a sentirte mal Y deprimirte ¿Vale? O sea, que este pensamiento Me ha ajustado a la realidad Y te lleva a... A hacer cosas que te sirven de algo Aunque no adelgaces Vas al gimnasio Está mejor Entonces Vamos a discutir el pensamiento Y decir Yo de los apuntes No me entero De nada, ¿no? Y entonces yo empiezo a preguntar ¿Lo has leído entero? Y ya te respondo yo No ¿Quieres estudiar? Ya te respondo yo No Tú puedes decir que sí Tú puedes decir 200 veces una mentira Que no se va a convertir en verdad Tres ¿Consideras Que las matemáticas son importantes para tu futuro? Tú puedes decir Sí, 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 sí O no, mira Vamos a hacer un poquito más ¿Quieres estudiar? Vamos a suponer que dice que sí Venga, sí ¿Consideras que las matemáticas son importantes para tu futuro? ¿Consideras? Sí ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar cada día? Esto es algo objetivo Les dedicas Cinco minutos Entonces a lo mejor Tú puedes decir ¿Qué quieres estudiar? Pues sí Que conseguir que las matemáticas son importantes Porque si no dedicas tiempo Todo eso Tú puedes decir Tú puedes ir a misa Entonces ¿Razones por qué los apuntes son buenos? Bueno Porque los han hecho Profesionales Vamos Pueden ser mejores o peores Pero vamos Porque los han hecho profesionales Pues yo decir ya más Es que no se me ocurre más nada Es que si los han hecho Porque están adaptados Al nivel A tu nivel A tu nivel Porque vienen con ejercicio Entonces Cuando tú cojas Te leas todos los apuntes Hagas todos los ejercicios Y Hagas todos los apuntes Hagas todos los ejercicios Y no te enteres Entonces vamos a hacer otra cosa Pero mientras Es lo que hay Yo no me entero Es que no le dedica ni 5 minutos Es más fácil Tener a un Como yo digo ¿Cómo es lo que cogen los caballos A las yeguas? ¿Eh? Un manporrero Que te meta las cosas en la cabeza Pero Yo no soy un manporrero Los apuntes están ahí Quiero decir que tú puedes hacerlo Vaguismo Molicie Son palabras Que definen más Más mejor Más ajustada la realidad Que definen El hecho de que Yo de los apuntes No me entero de nada Hombre Que ni lo has mirado No lo has dado una oportunidad Hay otras cosas Que sí le he dado oportunidades No pues yo nunca he visto Oye me había liado un cigarrito La gente aprende ¿Por qué? Porque quiere fumarse un cigarro Y le sale más barato Pues entonces la gente aprende Aprende a comprar papel Aprende a comprar tabaco Aprende a comprar Como es lo otro que hace falta El filtro Aprende ¿Por qué? Porque le interesa No dice Esto es muy lioso Como yo diría Porque yo manualmente Yo suspendía Plástica y pre-tecnológica Porque era muy torpe De las manos Entonces yo diría ¡Uf! ¡Uf! Entonces los apuntes Yo creo que son buenos Y no darle una oportunidad Es absurdo Bueno Y ya para terminar ¿No te gustan los apuntes? No importa Tienes cientos de vídeos En internet Los míos Los de otros Cientos de vídeos Que no te gusta un profesor Busca otro Que no solo es un profesor Pues también habrá Cientos de profesores O sea Que opciones tiene Tiene los apuntes De aquí Otros apuntes De otros institutos ¿Qué pasa? Que no te pone Ya está Vamos a dejar de engañarnos No me gustan los apuntes No es que no me pongo El que quiere hacer algo Lo hace Y el que no Busca una excusa Los apuntes están De escándalo No me gustan los apuntes